¿Qué pasa con el partido? El equipo peleó, luchó, tuvo opciones, nos descompaginamos un poquito en la jugada del gol y nada, hay que seguir peleando, la llave no está cerrada. Sí, no por eso, sino por el juego que tiene Toluca. Hoy, insisto, un partido complejo, ninguno de los dos equipos regaló absolutamente nada y a la vez se buscó el arco de enfrente. Entonces, el partido allá se antoja que va a ser muy similar, muy parecido. Y sí, en resultado no se ha ido mejor afuera que adentro. Entonces, nada está perdido, todavía nada. No, háblenlo ustedes, porque parece que nosotros nos quejamos y no estamos bien. Entonces, hagan una evaluación ustedes de los árbitros. Yo no... Ya te dije, son permisivos para un lado y para otro no. Hay cosas que sí no están bien, pero bueno, eso es normal y es natural. Lo dije, los árbitros son seres humanos. También compran periódicos, prenden la televisión, sí. David Medrano de... No es culpa de ellos, aclaro, por las dudas. Mirá, sí, yo me sorprendí tanto como ustedes en el gol. No me di cuenta que Cocho había salido. Sí era la intención salir. Y cuando veo que Jesús no había entrado, porque no tenía la playera, me sorprendo, todavía me enojo. No tendría que haber salido el Cocho hasta... Pero bueno, yo no le presté atención, le estaba agarrando la cara a Jesús y le estaba diciendo que corriera. Nada más que dejara sus cosas de lado y que este era el partido más importante de su vida. Cuando me doy vuelta, el juego ya estaba. Interpreto que el cuarto árbitro no lo deja porque no marca el cambio. Sí se puede hacer, pero no lo deja. Entonces, nos agarró todos distraídos. Es una excusa que podemos tener para decir, nos hicieron el gol. Pero el tonto fui yo. Mario Tello de Televisión México. Si pasamos a la final no estaría festejando, estaría trabajando. Así que esa es mi idea, seguir trabajando. Creo que el equipo tiene el potencial para hacerlo. Lo ha demostrado contra equipos realmente complejos en canchas ajenas. Y lo ha hecho bien. No veo por qué no lo puede hacer bien el partido que viene. Bueno, creo que como fue el trámite del partido, tuvimos chances claras para haber aumentado el marcador. Nos pudimos poner en ventaja y mantuvimos el control del juego. El equipo salió a buscar el resultado, nunca especuló. Enfrentando a un rival durísimo con excelentes jugadores y un gran entrenador. Y después, por intermedio de una táctica fija, llega un empate. Una distracción, pero el resultado sigue abierto porque sabíamos igualmente que cualquiera fuese el resultado, hay que jugar otro partido. Pero sí creo que fue bueno, sobre todo porque Chivas está recuperando el nivel futbolístico, está recuperando jugadores y creo que fue bueno el partido. Nosotros somos un equipo que, si bien marcamos, pero la gran mayoría nos saca ventaja con respecto a lo físico. Pero igualmente creo que no pasa solo por un salto, sino pasa por una cuestión de concentración. Después la táctica fija a nuestra favor es muy buena. Si bien no convertimos goles, pero todos los partidos entran jugadas. Entonces, después te hago obviamente la virtud de cada jugador y de cada rival. Pero el partido está prácticamente ganado. Y digo que esas distracciones definen todo eso que te dije. Queríamos hacer gol. Salimos a buscar el partido y Orbelín hizo un gran desgaste. Lo viene haciendo partido tras partido. Y también nosotros como entrenadores tenemos que ir, digamos, manejando los tiempos y la parte física de cada jugador. Nos queda un partido, entonces ya el desgaste estaba. Y teníamos que salir como quisimos, tratar de ganar el partido y por eso vino el cambio. Bueno, sería un grave error pensar que estamos en la final o confiarse. Quedan 95 minutos para dejar el alma, la piel y tratar de imponer nuestro juego. Sabemos lo que provoca jugar en nuestra casa. Sabemos el apoyo que tenemos con nuestra afición. Y lo bien que le hace al jugador de Chivas jugar, digamos, en su propio terreno. Bueno, pero soy muy respetuoso del rival y en 95 minutos pueden pasar muchas cosas. Así que prepararemos el partido de la mejor manera y trataremos de imponer nuestro juego y obviamente deseamos llegar a la final.